... Irán es un país que tiene una política de estado de negación del holocausto, sí, sí, de no reconocimiento del Estado de Israel, de persecución de las minorías en su propio territorio, de violación de todos y cada uno de los derechos humanos contra las mujeres y niños, sí, eso no lo vamos a cuestionar. Ahora bien, la pregunta que también nos tenemos que hacer como legisladores es si esas diferencias tan claramente marcadas son condición suficiente para que la justicia de nuestro país no intente por todos los canales legales posibles alcanzar la verdad en una causa que le costó la vida a ciudadanos argentinos. Nuestro bloque no solamente se limita al rechazo de este memorándum de entendimiento, sino que lo que solicita es que esta Cámara decrete la nulidad absoluta e insanable. Que ellos se integran y legitiman. Es parte de la impunidad de hoy. Porque el Estado sigue ocultando sus responsabilidades como conexión local y por el fracaso del montaje de una acusación internacional, esta es una ley de encubrimiento. Después de 19 años, el Estado argentino no puede ofrecer ninguna salida porque es el organizador del encubrimiento y la impunidad. Estados Unidos, Israel y los países que intentan mantener a flote una supuesta conexión. ¡A la izquierda, Luis! ¡A la izquierda!